Dejen de llorar por Twitter, eso no arregla nada, y lo peor es que quedan así porque siguen jugando, haciendo videos o haciendo directos de Overwatch. ¿Qué pasa amigos? Yo soy Shippo y sean bienvenidos a un nuevo video de Overwatch. El día de hoy hablaremos de los chillones de Twitter. Normalmente no menciono cosas negativas como esta, pero es un tema que no puedo dejar pasar. No tiendo a contarles que es lo que me molesta sobre algo, pero es que me cagan las personas que se la pasan chillando por Twitter con respecto a Overwatch. Como ya sabemos, en pocos días tendremos Overwatch 2. Y la verdad es que la comunidad de Overwatch tiene cierta relación de amor-odio con el videojuego. La situación es que una que otra persona se dirige directamente a Twitter únicamente para llorar sobre algún tema de este videojuego. ¿Qué por qué pusieron un nuevo evento? ¿Qué por qué no lo pusieron? ¿Qué por qué hicieron algún buff? ¿Qué por qué hicieron algún nerf? ¿Qué por qué deben de mover esto? ¿Qué por qué deberían de mover aquello? ¿Qué por qué hicieron un evento con creadores de contenido? ¿Qué por qué dieron skins, cajas o grafitis especiales por cierta cosa? ¿Qué por qué no lo hicieron? Y muchas cuestiones que al final de cuentas solo es llorar. Como relación tóxica con tu pareja en la cual le dices a todos tus amigos que es lo peor que te ha pasado en el mundo, pero al final continúas con esa persona. Y ojo, cuidado que no estoy diciendo que no des tu opinión o que no te quejes sobre las cosas que Overwatch tiene que cambiar. Pero es que es solo ir a Twitter y menciono Twitter porque realmente es la única red social en donde yo lo he notado. Fuera de eso no lo he visto en algún otro lado, pero como te digo, solamente es irte a Twitter para encontrarte a jugadores, creadores de contenido, haciendo un berrinche por alguna situación de Overwatch. Y digo que es un berrinche porque estoy seguro que la mayoría de esos tweets ni siquiera son una opinión real personal. De seguro fue la opinión que compartió algún random o quizás algún creador de contenido por ahí y se repite y se repite la cadena por gente que no tiene opinión propia y que únicamente quiere opinar sobre el tema, pero realmente sin tener una opinión propia, nada más compartiendo como lorito lo que mencionó una sola persona. Como que en su cabeza eso hace sentido y lo empiezan a compartir. Y esto ocurre en cualquier idioma. Es evidente que Overwatch durante estos años no estaba pasando por un buen momento en cuanto a contenido se refiere. Con la salida de Overwatch 2 lo último que necesitan los desarrolladores es que sigamos haciendo rabietas o que sigamos chillando en Twitter únicamente porque no nos gusta o si nos gusta cierta cosa del videojuego. Lo mejor que podemos hacer es tener una opinión propia y una crítica constructiva para saber cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este videojuego. Porque al parecer, como lo hemos visto, el equipo de desarrollo de Overwatch sí le está haciendo caso tanto a su comunidad como a su comunidad de creadores de contenido. Los cuales estos últimos quedan porque después de quejarse y llorar y decir que Overwatch es una mierda, terminan jugando el videojuego, terminan haciendo videos del videojuego y terminan haciendo directos de Overwatch. Y no me vengas con mamadas, no estoy hablando de un idioma en específico. Esto ha ocurrido con creadores de contenido y con comunidades de Overwatch de todos los idiomas. Se vale, se vale dar tu opinión y se vale quejarte, sí. Pero creo que es momento de cambiar la mentalidad que hemos tenido en los años anteriores y esta vez actuar y opinar en pro del buen desarrollo y la buena salud del videojuego. Y por supuesto, también de tener una mejor comunidad. Imagínate a la nueva gente que va a llegar a este videojuego y que vea el tipo de comunidad que tiene. Una comunidad descerebrada y tóxica que solamente sabe llorar por redes sociales es lo que menos necesita Overwatch 2. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no te quejes o que no digas lo que está mal en Overwatch. Lo que estoy diciendo es que no tiene ningún sentido ni ningún beneficio el que únicamente te estés quejando y quejando y quejando e incluso agregando un poco más de drama a tu queja y que al final de cuentas no sugieras una solución. Eso como ya mencioné, es únicamente para mí hacer un berrinche. Ciertamente nosotros nos merecemos que Overwatch 2 sea un mejor juego y Overwatch se merece una mejor comunidad. Si tú eres consumidor de contenido de Overwatch y por algún lado viste, leíste o escuchaste sobre una opinión, antes de empezar a compartirla como tuya, te invito a que la reflexiones, a que la analices y que realmente te des cuenta si estás o no estás de acuerdo con esa opinión. Y si tú eres o quieres ser creador de contenido, te invito a que por favor recuerdes que la perspectiva que tenemos nosotros sobre este videojuego no es la misma que la que tiene nuestro público. Evidentemente a nosotros nos conviene que este videojuego tenga mucho más contenido para que gente esté interesada en ver nuestros videos y de hecho nosotros tengamos incluso más fácil hacer videos. Porque aceptémoslo, para nosotros es mucho más fácil el prender una cámara y decir, reaccionando al nuevo pase de batalla de Overwatch. Claro, es contenido fácil y cualquiera de nosotros quisiera hacerlo. Pero durante este tiempo de escasez de contenido hemos sacado lo más creativo de nosotros y hemos mantenido vivos nuestros canales de YouTube, nuestros canales de TikTok, nuestros canales de Twitch. No empecemos a compartir nuestra propia frustración como creadores de contenido con nuestro público, porque quizás ellos no estén así de frustrados tanto como nosotros. Evidentemente al público que consume Overwatch también le conviene que haya más contenido, que haya más héroes, que haya más mapas para que el juego sea más disfrutable. Los consumidores de contenido, los jugadores ya saben que el juego, al menos hace unos meses, no ha estado bien. No necesitan ir al canal de su creador de contenido favorito a escuchar que su juego no está bien. Espero que el 4 de octubre recibamos un gran juego y que esté a la altura de esta gran comunidad. Por mi parte es todo amigos, suscríbete a este canal, dale like a este video y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video de Overwatch. Sígueme en la plataforma morada y mira este video que estoy seguro que te va a gustar, te vas a divertir. Me voy pero no sin antes recordarte como en cada video de Overwatch que yo soy Shippu y que ahora, más que nunca, el mundo necesita héroes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!